Bien, vamos allá por petición popular con otro single del nuevo disco de Chiran, Boat. Antes de nada, tenemos que bajar la guitarra medio tono, es decir, sexta en re sostenido, quinta en sol sostenido, cuarta en do sostenido, tercera en fa sostenido, segunda en la sostenido y primera otra vez, al igual que la sexta en re sostenido, para poder tocar por encima del disco, ahora en la cover que vais a ver, y después el tutorial también lo voy a hacer con la guitarra bajada medio tono. Cualquier duda me decís en clase y lo intentamos solucionar para que aprendáis a hacer esto, que es muy común en muchas canciones. Tema súper didáctico, tanto de mano izquierda, por cómo vamos a utilizar acordes de siempre, pero puestos de una forma, como digo yo, muy british, también muy Chiran, y en la mano derecha, extremadamente didáctico, por cómo vamos a acentuar un ritmo que sale en muchas canciones, pero vamos a intentar tocarlo con muchas dinámicas, es decir, trabajando muy bien las intensidades de los ataques, de esas flechas, porque si no nos cargamos la canción. Sin más, tocamos y explicamos. ¡Gracias! 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 Lo primero vamos con el bloque de estrofa, que ya lo vamos a utilizar para aprender a hacer bien ese patrón rítmico y sus dinámicas correspondientes. Importantísimo en esta canción tocarla con dinámicas, es decir, quiero que os fijéis muy bien en cómo la intensidad de los ataques de esas flechas en la mano derecha va creciendo y va decreciendo, como quien dice. O, como subiendo el volumen o bajando el volumen, aparece y desaparece. Quiero que os fijéis muy bien en esto, porque si no lo hacemos, nos cargamos automáticamente la canción y todo este tipo de canciones de guitarra, voz, acordes de este tipo que vamos a hacer y ser muy británico, básicamente, ¿ok? Entonces, fijaos, bloque de estrofantero. Dos veces más. Última. Y paramos. Bien, quiero que os fijéis muy bien, lo primero, lo que he dicho de las intensidades de mano derecha y también en los acordes que estamos, como los estamos poniendo con la mano izquierda, que después nos paramos con ello. Hay muchas cosas en donde fijarse y esto es muy didáctico para todos. Lo primero, mano derecha. Fijaos en el patrón rítmico. Repito. Bien, si os fijáis, es un abajo con acento, pero en las graves del acorde donde nos encontremos. Es un acento con ganas. Solo que va a sonar en las graves del acorde. Y ahora viene el famoso taca-taca, es decir, abajo-arriba, abajo-arriba, pero con especial acentuación en los arribas. Fijaos. Tum-ca-ca. ¿Ok? Los abajos son casi casi imperceptibles, pero la mano tiene que bascular como si los estuviéramos dando y de hecho los damos, pero muy muy suave. Tum-ca-ca. Tum-ca-ca. Bien, si hago el ritmo en bucle, tum-ca-ca-tum-ca-ca, fijaos que aunque haya acentuación en los arribas, no quiere decir que el comienzo del ritmo, aunque tenga una flecha muy pequeñita de intensidad y vayamos a las graves, no tenga acento. Sí que lo tiene. Es decir, hay que entrar con ganas en el acorde al que entremos, pero en las graves. Tum-ca-ca-tum-ca-ca-tum-ca-ca. ¿Ok? Podéis hacerlo también sin púa. Ed Sheeran deciros que lo hace sin púa, lo toca con la mano. ¿Ok? Bien. Una vez salga el patrón rítmico, importantísimo, como he dicho antes, tocarlo con dinámicas. Fijaos muy bien. Hago una vez el bloque que ya he tocado. Fijaos. Si os fijáis, va creciendo, decreciendo, la intensidad del ritmo la voy variando. Vamos a ver ahora exactamente dónde están esos puntos de aparecer y desaparecer. Pero vamos primero con cómo ponemos los acordes de la mano izquierda. Una forma muy británica, muy de cantautor británico, de tocar con guitarra acústica y acompañándose cantando. Así que esto es súper, súper didáctico para este género. Fijaos. Lo primero vamos a poner un La menor 7 puesto de esta manera. Dedo 1. Segunda cuerda traste 1. Dedo 4. Primera cuerda traste 3. Y ya os adelanto que estos dos dedos en toda la progresión de acordes durante toda la canción no se van a mover de ahí. Moveremos los demás dedos para ir generando los diferentes acordes. Para el La menor 7, que es el primero, dedo 2, cuarta cuerda traste 2. Y ahí tenemos un acorde que ya suena muy chulo. Y haríamos 1 por 2. ¿Ok? Y fijaos cómo el ritmo en ese por 2 va creciendo. Empiezo suave. Pero acabo ya con acento para hacer el cambio hacia el siguiente acorde. ¿Ok? Eso es tocar con dinámicas. Y entro en un Sol. Y fijaos dos maneras de poner Sol. Los dedos 1 y 4 quedan en el sitio. Muy importante, como dije antes. Esta es la manera en la que suelo ponerlo yo. También exiran. Dedo 3. Sexta cuerda traste 3. E importantísimo, con la propia yema del dedo taponamos la cuerda 5. El resto suena. El resto suena. Bien, si esto de taponar no se os da bien, le metéis el dedo 2 en quinta traste 2. ¿Ok? De esa manera la 5 podría sonar perfectamente. Y la sonoridad va a ser prácticamente igual. Simplemente que es un poco más práctico no usar el dedo 2 y venirse con el dedo 3. Bien, pues tenemos la menor 7 por 2, Sol por 1. ¿Ok? Repito. Fijaos como cuando entro en Sol, el Abajo en las graves, es en la zona más grave de la guitarra. Es decir, en el La hay un truquillo. Yo tengo la 6 taponada con el pulgar. Por tanto, si la púa va a las graves, aunque le dé a la 6, va a sonar la cuerda que quiero, que es la 5. ¿Ok? La 5 se entiende zona de la 5, no que solo suene la 5. ¿Ok? Y cuando hago esto, suena el bajo sexta traste 3. ¿Ok? Y recordad, el Sol por 1. Bien, y llega un corte rítmico. Tenemos que salirnos del patrón. Vamos a verlo. Se trata de hacer esto con bastante intensidad. Fijaos. Repito. Una más. Fijaos en lo que hace la mano derecha. Tanta, tanta. Son dos abajos con el primero acentuado. Tanta, tanta. ¿Ok? Tanta. Y automáticamente, dos arribas con el primero acentuado. Tanta, tanta. Tanta, tanta. Bien, rítmicamente, hay que saber hacer ese corte viniendo del patrón. Es decir, tú. Tanta, tanta, tanta. Tanta, tanta. Tanta, tanta. Hay que practicar hacer el por 1 del patrón, más entrar a... Tanta, tanta. Al corte. Bien, una vez tengáis el corte, es... El primero, vamos a llamarle bajo en re, como os he puesto en la hoja. Es decir, me preocupo especialmente de que la cuarta, que es ese bajo en re, suene. Lo único que tengo que hacer es hacer ese abajo fuerte por los medios de la guitarra, sin ir directamente a por la cuarta cuerda. ¿Vale? Ahí. Y ya os va a sonar a bajo en re, ¿ok? Bien, y automáticamente después, en el arriba acentuado y arriba, metemos el dedo 2 en cuarta cuerda tras T2, que eso es bajo en mi, ¿ok? Con lo cual... Va a sonar esto. Pero, ¿de dónde venimos? Pues la. Sol y... La por 2... Sol por 1... Y... Y además, fijaos cómo va con intensidad el corte. Tu-ca-ca-tu-ca-ca-tu-ca-ca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Ok? Ese corte va intenso. Y seguimos. Llegamos a un FA que podemos hacerlo de varias maneras. Recordad que seguimos con dedos 1 y 4 en su sitio y tenemos que entrar a la escalerita Fa. Es bastante sencillo de poner. El dedo 2, tercera, traste 2 y el dedo 3, cuarta del traste 3. Fijaos que yo entro con el típico arreglo de este tipo de ritmos y este tipo de acompañamientos de guitarra súper británico. Entro así. Esto es que en el primer abajo del patrón rítmico, y ya aprovechamos para explicar ese recurso, suena un ligado en el caso del Fa de tercera cuerda 0, 2. ¿Qué lo hago? Tercer al aire, 0. Y al coger rápidamente el traste 2, suena ese ligado. Bien, problema. Ese ligado de dos notas tiene que durar exactamente lo que dura el abajo de entrada al acorde, es decir, el resto del patrón rítmico no varía nada. Con la mano derecha sigo haciendo lo mismo. De hecho tengo un por 2, entonces. 1, 2. Y acabé. La mano derecha hace exactamente lo mismo, solo que en la entrada suenan dos notas. Y eso la cabeza, ya os aviso que no lo va a entender y vais a querer cambiar el patrón rítmico, pero hay que intentar... Bien, a ver si sale, porque esto lo podemos hacer también en Do y en el La, pero en Do con el ligado cuarta cuerda 0, 2, y en La también con el ligado cuarta cuerda 0, 2. Es un arreglo que podemos hacer en esos tres acordes, en Do, en La con cuarta cuerda y en Fa con tercera cuerda, ¿ok? Bien, dicho esto, podéis no hacer el arreglo también y entrar directamente a Fa, fijaos. Entráis directos, sin hacer... ¿vale? Directos. ¿Vale? Bien, en esta parte del Fa hay varias maneras de tocarlo. Pero yo os propongo esto, para encuadrarlo bien, hacer un por dos en Fa normal y un por dos levantando el dedo dos y dejando la tercera al aire. Es decir, vamos a decir, en un sus dos, ¿ok? Hacemos Fa y le levantamos el del medio. Y además, la intensidad va creciendo para volver a comenzar la secuencia, fijaos. Suave. Y empezamos. Suave. Y crecemos, ¿ok? Eso es lo de las dinámicas y es importantísimo. Bien, yo os he puesto en ese Fa de estrofa siempre por dos, entrando así, y luego le quitamos el dedo dos para hacer otro por dos. ¿Oí cuántos dos es la virgen? Bien, hacemos eso. Se puede tocar de cualquier otra manera. Podéis entrar así. Y aguantar en sus dos tres compases, o sea, uno y uno, dos, tres. Se puede incluso en el último. Uno, dos, tres, cuatro. Y entráis. Es decir, el más sus dos, metedlo donde os dé la gana. Os digo que Chiran lo mete donde le da la gana y casi, casi siempre entra directamente ya en sus dos. Es decir, hace esto. Y se queda ahí en sus dos todo el rato. Y se queda ahí. ¿Vale? Bueno, ahora lo he hecho entrando así, pero tendríais que entrar sin el dedo dos, ¿ok? Mirad. Es que explicar y tocar es difícil. Y entráis así. ¿Ok? Es decir, entráis al fa sin el dedo dos automáticamente. Moraleja. Haced el fa como os dé la gana. Seguimos. Hay una parada previa al estribillo en el más sus dos, ¿ok? Vais a hacer el fa así. Uno, dos, y paráis. Y fijaos, yo hago una cosa que está en el disco que es un toquecito que suene grave en la madera de la guitarra. Hacéis uno, dos, paráis, pum, y estribillo, ¿ok? Simplemente eso. Seguimos. Para el estribillo simplemente seguir acordes, pero hay que aprendérselo. Fijaos, lo toco completo. Entramos en fa. Do, sol, fa. Do, sol, fa. Fa, do, sol, fa. Bajo en mi, sol, y fa. Hasta ahí. Luego ya vamos al bat de waves, ¿vale? Que es como una especie de puente de final de estribillo. Bien, es seguir posiciones. Tum, ca, ca. Con este patrón, haciendo el fa. Do, sol. Fijaos cómo pongo los acordes. Seguimos con dedos uno y cuatro en el sitio. Estoy entrando en el fa con el arreglillo british. En el do también. Ahora recordad que el do era con cuarta cuerda, no es con tercera, ¿eh? Por tanto, el dedo que se mueve va ahí. El dedo que se mueve es el dos. Bueno, en el fa también es el dos, pero en la tercera y en el do en la cuarta. Ahora sol. El sol podéis usar estos dos dedos o solamente el dedo tres, como queráis. Y fijaros en el final. Fa. Dos veces. Bien. Esto es lo que os propongo yo. Hacer un fa. Y el bajo en mi, que es que el dedo dos venga a cuarta cuerda tras T dos. Y diréis, pero eso es la. Pues efectivamente. El bajo en mi que tenéis en la hoja sale de hacer un la menor siete, vamos a decir, con bajo en mi. Si conseguís que la quinta no suene y que suene la cuarta, estaríais haciendo lo que suena en el disco. ¿Vale? Para que suene. ¿Vale? Bien. Si esto, porque tenéis que taponar la quinta con el pulgar, si esto os es muy complicado, haced un la menor. Hacéis fa. ¿Qué es lo que haces, Sina? Un la... Y un sol. ¿Ok? Sin problema. Y se para en fa, que yo la parada la hago con el arreglillo, pero podéis parar en fa sin problema, sin ningún tipo de arreglo ni nada. Seguimos. Vamos a ver el bat de waves, que hay varias maneras de tocarlo. Una muy minimalista, simplemente dando bajos, y otra con ritmo, pero hay que saber hacer muy bien los bajos. Vamos a hacer primero solamente centrándonos en los bajos. Hacemos... Ahora con ritmo... Vamos creciendo... Y nueva estrofa. ¿Ok? Bien. Pues fijaos, el primer do que aparece, recordad que seguimos con el dedo 4 en primera traste 3 y el dedo 1 ahí. En el do simplemente marcamos... But the waves won't break my bow. Bien. Ahí lo que estoy haciendo es ir con la voz, evidentemente. Marco el do. Pero luego, fijaos. Le doy a la cuarta al aire, es decir, retiro el dedo 2 y vamos a llamarle bajo en re. Do. Bajo en re. Ahora. Cuarta cuerda en traste 2 y en la mano derecha le doy a cuarta cuerda. ¿Ok? Entonces eso es bajo en mi. Do. Bajo en re. Bajo en mi. Bajo en si. Dedo 2, quinta cuerda atrás de 2 y por tanto la mano derecha se centra en la quinta. Do. Bajo en re. Bajo en mi. Bajo en si. Y... 1 por 4 en fa de ritmo. ¿Ok? Es decir, cuando entremos a fa, ritmo cuatro veces muy suave. Muy suave y vamos creciendo. Y entramos a hacer lo mismo pero con ritmo. Bajo en re. Bajo en mi. Bajo en si, ¿verdad? Y otra vez fa por 4. Bien. Para poder hacer rítmicamente esos bajos que son muy sutiles. Do. Bajo en re. Le levanto el dedo 2 y me centro en la cuarta. Bajo en mi. Vuelvo a poner el dedo 2 pero me centro en la cuarta. Es decir, en los medios de la guitarra. Y el bajo en si. Ahí el bajo en si os va a sonar más o menos solo. Yo tengo la sexta calzada con el pulgar para que... Suena ahí el bajo en si. Para poder integrarlo hay que ser muy consciente de qué notas queréis que suenen. Vale. Yo voy con la púa ahí muy centrado en la zona del bajo que quiero hacer sonar. Y fa. Cuatro. Y. ¿Vale? Bien. Y dependiendo de a qué parte vayamos de la canción, pues hay que subir intensidad o menos. Téis que fijaros en la cover. Seguimos. Final de la canción. Simplemente arrastrar todas las posiciones que os encontréis acompañando la voz. Vais a salir de un fa por cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más un arrastre en fa que será el primer fa de ese último estribillo que va todo arrastrado. Y ahora fa. Bajo en mi. Sol. Y terminar. Fijaos que ese último bat de waves me centró en los bajos. Hago do. Bajo en re. Bajo en mi. Bajo en si. Y. Arrastre fa final. Y con eso terminamos. Dadle caña que esto es súper, súper didáctico. Y. Y. Gracias.